Hola, soy Debo Aregea, soy mamá de Kevin González, somos de Malargue, hemos venido a pedir justicia por mi hijo, a él, bueno, lo mató la policía allá en Malargue, en la plaza del barrio Martín Güemes. Esto pasó hace seis meses atrás y, bueno, el caso va lento y, bueno, venimos a pedir justicia y, bueno, para que tampoco sigan pasando estos casos con los chicos, de que la policía no siga matando a los chicos y que la familia siga sufriendo como ha pasado con muchas personas que estamos aquí y venimos a pedir justicia, que se haga justicia para todos los chicos que la policía ha matado. Yo soy Lúdica Campoy, mamá de Andrés García Campoy. Mi hijo fue asesinado el 13 de junio del año 2014 por Tendalmería. Tuve la suerte, que tuve la suerte de él, que no voy a decir quién es, ya todos lo sabemos. Él encajó un expediente de mi hijo por ocho años. Tanta luz, cuando sabía mi mamita y sabía mi motor a la mamá, que todo el año, entre la quinta marcha, llorando, llorando por todas estas calles, pidiendo justicia. Pasaron ocho años y sigo pidiendo justicia. Pero no vamos a bajar la plaza. Aquí estaremos, hasta recargar a uno de los chicos de más justicia. Basta de tanta impunidad. Y que la policía y generalidad matan a los chicos como quieren. Así es. Todavía se han tirado con un lugar y todos se sintieron. En comisaría, en lugares, torturas. Esos son las policías. Pero a la mamá no vamos a bajar nunca atrás y vamos a ir peleando por ellos hasta que salgan justicia. Mi hijo Sebastián Moro fue la primera víctima del golpe de Estado en Bolivia. Y hasta antes de irse, siempre acompañó a cada una y a todas las madres. Si él estuviera vivo, estaría acá. Y hasta acá he llegado yo porque soy sus pasos. Soy la voz de su voz. Soy la voz de todas las madres que se emocionan y no pueden hablar. Soy el dolor de todas. Todas somos una. Todas queremos lo mismo. Y esa fuerza sobrenatural que ejercemos es porque ellos nos permiten estar acá. Es porque tenemos que resistir. Es porque no podemos bajar los brazos. Es porque no podemos dejar la impunidad. Yo soy una comunidad terapéutica en Buenos Aires, enviado por los jueces de la provincia de Mendoza. Como sabrán, recién estoy agresando mi güero, de verdad. Y bien podría estar en mi casa, tratando de alinear un poco mi alma, pero esto me empuja. Me hierve la sangre. Me hierve la sangre. Porque todavía estoy viendo que mi provincia sigue enviando a los chicos con problemas de adicciones, con problemas de salud mental, los siguen sacando de la provincia, dejándolos de sus familiares, de los lazos de amor. Me hierve la sangre porque veo que hace más de 15 años que yo tengo conocimiento de estas cosas. Mi hijo falleció en el 2013. Nunca me imaginé que estas cosas pudieran pasar. Así que por eso pido a los políticos que por favor, de una vez por todas, primero en el principal, pedimos el órgano de revisión local, para que alguien, la familia, si todos tengan un lugar donde ir a denunciar, a hablar, pedimos espacios de escucha, más dispositivos, más profesionales, más turnos, más nubes donde haya atención en crisis, pero lejos no. Fuera de la provincia, no. Años, 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 hace que tenemos esta situación de desidia. Basta con nuestros hijos, no. Basta con nuestros niños, no. Basta, por favor. Queremos represión, queremos parar, concibir, trabajo y educación.